Te pregunto, en esta situación en la que estamos ahora, nosotros, los científicos, los estudiantes, ¿podemos decir algo desde el punto de vista de la matemática? Damián, ¿qué estás diciendo? No, no, lo que quiero hacer en esta situación bastante especial es mostrarte un modelo matemático para que vos tengas una herramienta muy sencilla para poder saber si las cosas en tu país están empeorando o se van a mejorar en cuestión de tiempo. Pero antes que nada quiero que tengas tranquilidad, que no te vuelvas loco o loca, porque este problema que estamos transitando todos es un gran problema, sí, es un gran problema, pero la solución, aunque no lo creas, es bastante sencilla. Se puede evitar este problema quedándote en tu casa, lavándote las manos y viendo un montón de cosas que ahora vamos a ver. Damián, ¿qué estás diciendo? Bueno, tranquilo, tranquilo. Mirá lo que tenemos acá. Imagínate que vos te tomas el atrevimiento de buscar la cantidad de infectados que hay en tu país para cada día desde que se detectó y se confirmó el primer contagiado, el primer infectado. Y en tu lista vos decís, bueno, en el primer día tengo esta cantidad de infectados, en el día 2 tengo esta cantidad, y así siguiendo, ¿sí? Y 8 es la cantidad de infectados el día 8, y 7 es la cantidad de infectados el día 7, y así siguiendo, ¿sí? Entonces, si yo te digo, no sé, Y3, Y3 es la cantidad de infectados el día 3. Y N, bueno, caso general, es la cantidad de infectados un día N determinado. ¿Qué parámetro es interesante mirar acá? Y la cantidad de nuevos infectados que tengo al cabo de un día. Por ejemplo, imagínate que estoy en el día 6. El día 6 transcurre, 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 hasta que termina el día 6 y empieza el día 7. Cuando termina el día 6, y son las 0 horas del día 7, me doy cuenta que no tengo la misma cantidad de infectados, sino que tengo más infectados. Entonces, podría indicar a la cantidad, este incremento que tengo acá de infectados, es una variación de infectados, como delta y 6, por ejemplo. ¿Sí? Esto vendría a ser la cantidad de nuevos infectados que se detectaron en el transcurso del día 6. ¿Sí? ¿Se entendió esto que estoy mostrando acá? ¿Cómo con esta variable estoy indicando la cantidad de nuevos casos que se incorporaron al sistema en este día, en el día 6, en el transcurso del día 6? Bueno, siguiendo esta lógica, para entrar un poco en calor, ¿qué ocurre si quiero calcular el delta y 7? Y es la cantidad de nuevos casos que se incorporaron en el transcurso del día 7. Acá comenzó el día 7. Transcurrió el día 7 y terminó. ¿Sí? ¿Dónde está ese delta? Acá. Acá, ¿sí o no? Desde acá hasta acá. ¿Me siguieron lo que estoy diciendo? Vamos despacito. Eso es lo que dije. Ahora, te pregunto. ¿Sos capaz de calcular cuánto vale este i7, este i6 y el ipp? Sí que puedo, porque tengo los valores. Tengo estos valores. Vamos. ¿Quién es el delta i7? Y es este incremento. ¿Y cómo lo calculo? Vamos, pensando. Yo tengo esta cantidad. Acá. Este i8 yo lo tengo. Esta altura. Y esta altura yo la tengo. Es i7. ¿Cuánto es el delta i7? Vamos. Es i8 menos i7. ¿Sí o no? ¿Fue? ¿Y el delta i6? Vamos. ¿I7? La misma idea. Menos i6. Ahora, la cuestión es la siguiente. Si bien yo los puedo calcular conociendo los datos, la pregunta sería, ¿de qué depende esto? Y depende de estas cantidades acá, Daniel. Pero, ¿de qué depende que esto sea grande o sea chico? Esa es la pregunta. Esto también. ¿De qué depende que sea grande o sea chico? Y depende de la cantidad de nuevos infectados. Entonces, te voy a hacer la siguiente pregunta. Si en vez de mirar un día fijo, i7, i6, no, miro un día n, n general, la pregunta que hago es, ¿de qué depende delta i n? O sea, la cantidad de nuevos infectados que tengo tras haber transcurrido el día n. Pensemos. Y, Damián, eso depende de la cantidad de infectados que hay. Si estamos todos encerrados en casa y nadie sale y nadie se contagia entre sí, por ejemplo, ¿hay posibilidad de que haya nuevos infectados? Y no. Es muy baja. Ok. Ahora, si consideramos una situación en la que nos cruzamos en la calle y nos saludamos todos dándonos un beso, compartimos el mate, estornudamos en la cara, ¿incrementamos la probabilidad de contagio? Sí. Incrementamos la probabilidad. ¿Qué estoy diciendo? Esto, chicos. Que la cantidad de nuevos infectados en el día n es directamente proporcional al nivel de exposición que tengamos. También es proporcional a la probabilidad de contagio. Es decir, si estornudas en la cara, no te lavas las manos. Cosas así. Todo eso que todo el tiempo están diciendo en los medios, bueno, eso. A la probabilidad de contagio. ¿Y de qué depende también? Pregunto. Si ahí afuera hay muy poquitos infectados que puedan contagiar a los demás, la cantidad de nuevos infectados va a ser baja. Ahora, si ahí afuera está lleno, repleto de gente infectada, es mucho más probable que toda esa masa de gente infectada contagie a otros. Entonces, ¿saben qué? Depende de la cantidad de infectados en el día n también. ¿Por qué pasa esto? Por sentido común, fíjate, mira, si tenemos personitas acá y de repente nos damos cuenta que tenemos tres infectados, es probable que cada uno de estos infectados contagie a dos personas más, por ejemplo, o tres personas más, por ejemplo. Según las mediciones, se estima que para esta enfermedad, el COVID-19, cada persona infectada puede contagiar en promedio a 2.5 personas, aproximadamente hablando. ¿Dos personas y media? No, no. Estaba hablando en un número estadístico. A eso me refiero. Imaginate que cada uno contagie a dos personas, por ejemplo. Entonces, este contagia a este y contagia a este. Este contagia a este y contagia a este. Este contagia a este y contagia a este. Supongamos que están todas las personas quietas. Es un caso bastante optimista. Ahora, en la realidad todos se están moviendo. Si suponemos libre movilidad y ninguna restricción. Miren, al principio tenemos tres. ¿Y ahora cuántos tenemos? Nueve. Y si cada uno de estos infectados ahora contagia a dos más, miren lo que pasa. Tenemos esto. Conta, ¿qué está ocurriendo acá? Bueno, esto es un crecimiento exponencial. ¿Por qué exponencial? Ahora lo decimos. Simplemente quiero que te des cuenta que en el próximo día de contagio, cada uno de estos va a contagiar en promedio a dos personas más. Imagínate lo que es esto. ¿Ven qué rápido que se propaga esto? Esto es un crecimiento exponencial. Y por eso hay que tener muchísimo cuidado y tratar que el contagio sea lo menos posible. Mirá, volvamos acá. Lo que te estoy diciendo con esto es que por esa razón la cantidad de nuevos infectados en el día N depende de la cantidad de infectados en ese día. Si no, ¿dónde van a salir los infectados? ¿De la galera? No. Salen de los infectados que hay en el momento. Bueno, esto pasa. Esto es un modelo. ¿Sí? Hagamos algunas cuentas. ¿Quién es delta de IN? A ver, pensemos acá. Mirá. Delta I7 es I8 menos I7. Delta I6 es I7 menos I6. Entonces, chicos, delta IN, ¿quién es? IN más 1 menos IN. ¿Sí o no? ¿Lo ven? Entonces vengo acá y ¿qué puedo poner? Y bueno, en vez de delta IN, ¿qué puedo poner? IN más 1 menos IN. ¿Sí o no? Entonces escribo esto. ¿Me están siguiendo lo que estoy poniendo? Nada del otro mundo. A ver, despejemos IN más 1. Damián, ¿por qué? Mirá, mirá qué pasa. Y ahora saco factor común IN. ¿De quién? De EP más 1. Y acá es lo importante. Esto es lo importante. Esto es lo importante para mí. ¿Qué es lo que encontramos? ¿Qué es lo que encontramos? Mirá, este paréntesis que está acá, chicos, en nuestro modelo, es clave. Acá está la respuesta o la solución a nuestros problemas. ¿Por qué, Damián? ¿Por qué estás diciendo? No, mirá, pensemos. Acá estoy diciendo que la cantidad de infectados en el día IN más 1 es igual a la cantidad de infectados en el día IN por esta constante. O sea, que si esa constante vale 1, por ejemplo, ¿qué pasa si vale 1? Y la cantidad de infectados en el día IN más 1 es igual a esto, ¿sí o no? Bueno, ¿qué significa que la cantidad de infectados en el día martes es igual a la cantidad de infectados en el día lunes? Que la cantidad de infectados en el día lunes es igual a la cantidad de infectados en el día lunes. O sea, que no hay nuevos infectados. O sea, la cosa se estabilizó. Eso significa que este paréntesis vale 1. Y si este paréntesis vale 2, ¿qué ocurre? Y me queda esto, ¿sí o no? Bueno, ¿qué significa esto? Y que si el lunes tenés 200 infectados, el martes vas a tener ¿cuántos? 400. ¿Y el miércoles? 800. ¿Y el jueves? El doble. 1600. O sea, la cantidad de infectados en el día N más 1 es igual al doble de la cantidad de infectados en el día anterior, en el día N. Y si haces las cuentas, te das cuenta que esta situación es dramática. Ah, pero si esto vale 1, ah, cambia mucho. Entonces, ¿qué nos estamos dando cuenta? Que este factor es muy importante. Y sería deseable que cuánto valga. Para que las cosas estén bien. ¿Cuánto tiene que valer? Y bueno, cerca de 1. Para que no haya nuevos casos. Ah, entonces ese factor es súper importante. Sí, es súper importante. ¿Y de qué depende ese factor? Y acá está. Acá está, querido. En nuestro modelo, ese factor, ese factor problemático, F, factor problemático, es EP más 1. E es la cantidad de individuos a la cual están expuestos los infectados, en promedio. O sea, el nivel de exposición que hay en la sociedad. P es la probabilidad de contagio. Depende de si te lavas las manos, si estornudás bien tapándote con el codo, si higienizás los lugares de contacto masivo, por ejemplo, el celular, el móvil, lo limpias. Entonces, nosotros como ciudadanos, ¿qué podemos hacer? ¿Modificar qué? Esto, esto, ¿qué podemos? Y podemos modificar este factor. Este factor problemático lo podemos modificar. ¿Cómo? Y haciendo E y P lo más chiquito posible. O sea, chicos, vamos, exponiéndote poco, quedándote en tu casa, no yéndote de vacaciones. No son vacaciones estas. Te tenés que quedar en tu casa. Si trabajás, tratá de trabajar a distancia. Si no, si tenés que estar en forma presencial, está. Pero cuidándote, siguiendo todas las indicaciones. P. ¿Cómo bajamos P? Probabilidad de contagio. Si vos sos una persona infectada, yo, ¿qué tengo que hacer? Y tratemos de no estar muy cerca. ¿Por qué? Y porque el contagio se hace a través de la saliva, cuando uno estornuda, cuando uno tose. Fundamental. Si sos una persona infectada y tosés, y tosés en una superficie, yo después toco esta superficie y me toco la cara, ya está, me infecté. Entonces, este P nosotros lo podemos modificar. Cuidándonos. Entonces, podemos hacer que este factor, que está acá, sea lo más cerca posible a uno. ¿Qué ocurre? No vale uno. Lamentablemente no vale uno. Porque la gente no cumple las indicaciones y porque naturalmente la sociedad se comporta así. Y, Damián, ¿cómo hago para saber qué factor tengo en mi país? A ver, despejemos este factor. Llamemos esto al factor F. ¿No? Esto es F. La cantidad de infectados en un día siguiente, dividido la cantidad de infectados en el día anterior. Esa cuenta tenés que hacer. ¿Y la podés hacer? Sí. Porque si sabés la cantidad de infectados que hay hoy, hoy mismo, y sabés la cantidad de casos totales de ayer, hacés esta cuenta. Los de hoy, dividido los de ayer. Y podés saber qué factor tenés. Y podés saber cómo están las cosas en tu país. Si la gente se está cuidando, si la cosa está creciendo mucho o no. ¿Qué factor hay en cada país? Miren, yo estuve mirando datos, haciendo cuentas hoy. Acá paré en una tabla de Excel los casos, los casos según los guías, para Argentina y para España. Y calcule este factor para los distintos guías. Y fíjense, para Argentina, bueno, tenemos estos. ¿Ven? Que oscila entre 1 y 1,4 más o menos. Y en España, hice lo mismo. Puse acá todos los casos que tenemos, ¿sí? Que hay en España. Y calcule este factor siguiendo lo que te dije. Y se ve esto. ¿Te das cuenta? Entonces, ese factor es clave para saber cómo están las cosas. ¿Qué es lo que yo hice recién? Hice un cálculo recién que me alarmó. Me preocupó mucho porque tomé de todos los factores, tomé el más pequeño. Y usé ese más pequeño usando esta lógica, esta lógica que está acá, multiplicando la cantidad de casos que hay en el último día que tengo, la última información que tengo, por ese factor para saber y predecir cuántos casos voy a tener en el día siguiente. Y eso lo puede hacer uno de forma iterativa. Una vez que tenés ese valor, repetís, repetís, repetís. Y vas haciendo estimaciones. No les voy a decir el número porque no los quiero alarmar. A ver, no los quiero alarmar, pero quiero que tomen conciencia. Por ejemplo, miren en Argentina. Estos son los casos que tenemos en Argentina. Hoy, 18 de marzo, al momento de grabación de este video, tenemos 98 casos confirmados. El factor, este factor que les estoy mencionando, se estuvo manteniendo en torno al 1,2 aproximadamente. Fijate, con ese factor podemos predecir cuántos infectados vamos a tener el 19 de marzo. Hacemos 98 por 1,2. Estimamos 117 infectados para el 19 de marzo. Y así seguimos. Multiplicamos por 1,2 y tenemos lo mismo para el 20 de marzo. 21, 22, 23, 24 de marzo, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 de marzo. Estimo que para fines de marzo, en base a esta información, que es información empírica, o sea, son datos, tenemos arriba de 1.000 infectados en Argentina. Y esto considerando que el factor se mantiene en 1,2, pero tranquilamente podría subir. Tranquilamente podría subir. No quiero seguir multiplicando y calculando y estimando la cantidad de infectados que vamos a tener en las próximas semanas, porque me alarmo y me deprimo. Pero sepan que la cosa es grave. Y hay que tomar conciencia. Este factor lo controlamos nosotros. Ese factor tan problemático, este F que yo puse acá, este es el que nos trae problemas, lo podemos manipular nosotros. Podemos hacer que sea lo más cercano a uno posible. ¿Qué es lo que hay que tener cuidado? Que la cantidad de infectados, o sea, que vaya creciendo, creciendo, no supere el umbral de cobertura de salud que tenemos, o que hay en cada país. ¿Qué es lo que podés hacer vos como un ciudadano responsable? Mirar, calcular este factor. ¿Cuánto vale? Te vas a dar cuenta que oscila. No tiene un valor fijo, sino que va oscilando. Pero entendé que cuanto más se aparte de 1, 1,4, 1,5, 1,6, 2, es una situación cada vez más grave, porque el contagio se está haciendo a un ritmo mayor. O sea, esta curva es más empinada, crece mucho más rápido. Y eso es lo que tenemos que evitar. ¿Cómo lo evitamos? Acá, mirá. Ese factor lo manejamos nosotros. Tomá conciencia. Con esto terminamos. El video que armé hablando sobre este problema. Para que tomes conciencia, que vos podés mirar los datos oficiales que tu gobierno esté mostrando sobre los casos nuevos, armar la tabla esta y fijarte cuánto vale el factor F que inventamos acá. para saber cómo vienen las cosas. Vos, como ciudadano, como ciudadana, podés mejorar las cosas. Este factor depende de nosotros. Lavándote las manos, estorbando en el codo, desinfectando el celular, tratando de no hacer reuniones, no ser tan loco de ir a una reunión y tampoco tan demente de armar una reunión. No, por favor, evitemos esas cosas. Al menos por 15 días. Lo peor de todo esto es que podés estar una semana, dos semanas sin manifestar síntomas y tener el virus y contagiarlo. Yo estoy preocupado porque veo en la calle que mucha gente, muchos de ellos, siguen la vida como si nada pasara. Vi hace poco que se fueron de vacaciones. Matías, se fueron de vacaciones como si nada. Para que tomen conciencia, les muestro unas curvas carmes. Esta curva que está acá muestra cómo evolucionó la cantidad de infectados en España a partir del primer caso detectado. Y lo mismo para Argentina. ¿Ven cómo van las cosas? ¿Qué significa esto? Si no nos cuidamos y no tomamos conciencia, vamos a terminar así o peor. Esa es la realidad. Esto no es para volverse locos. Es para tomar conciencia y darse cuenta. Esto lo podemos ajustar nosotros. ¿Se entiende? Y una cosa más. Números de teléfonos para todos los que son argentinos, dependiendo de la provincia en la que estén, para que ustedes puedan llamar en caso que tengan síntomas. Son estos números que están acá. Hagan captura de pantalla, hagan lo que quieran. Para cada provincia tienen que llamar a estos números de teléfonos en caso que detecten síntomas. En ustedes o en algún familiar. Primer cosa es. Segundo, en la descripción de este video les voy a dejar acceso a la página y el sector de la página de la Organización Mundial de la Salud donde están mostrando información confiable sobre qué recaudos tomar para no contagiarse del virus. Y algunos mitos sobre el virus. Se las dejo en la descripción. Vale la pena ver porque hoy en día se estima que entre el 30 y el 40% de la información que circula en internet es falsa. Así que sé crítico, mova el coco, pensá, no creas todo lo que ves. Cuestionan, da fuentes confiables. Ahí te dejo en la descripción una fuente confiable. No es para alarmarse, es para usar el coco y tomar conciencia. Espero que les haya gustado. Nos vemos la próxima con algún otro video quizás de matemática tal vez. Nos cuidamos todos. De esta salimos todos o no sale nadie. ¿Por qué en todos lados se dice que este crecimiento de acá solo el crecimiento, esta parte de acá, la parte crítica donde crece de esta manera? ¿Por qué se dice en todos lados que este crecimiento es exponencial? ¿Dónde está la exponencial acá? ¿Qué estás diciendo, Damián? No, por esto. Esto que ven acá, que la cantidad de nuevos casos es igual a la cantidad de casos actual por una constante, eso que está ahí responde a una ley exponencial. Este que está acá es un modelo discreto. Discreto porque la variable es discreta, no es continua. Eso se usa mucho en procesamiento de señales, en modelados, no en matemáticas estrictas y rigurosas. La variable es natural en este caso. Se toman valores por separado, no un continuo de valores. La variable no es real, sino que es natural. ¿Qué me dice este modelo discreto? Y que la variación de casos es igual a esto que es una constante por la cantidad de casos. Y esto de decir variación de la cantidad de casos igual a una constante por la cantidad de casos es similar a lo que aprendimos en ecuaciones diferenciales antes. ¿Se acuerdan que si teníamos una cantidad y de t, por ejemplo, una función y decíamos la derivada de i respecto de t es igual a una constante por i? ¿No es similar? Mirá. Variación de la magnitud, variación de la magnitud. Constante por la magnitud, constante por la magnitud. Y cuando planteamos esto, podemos resolver a esta ecuación que es una ecuación diferencial haciendo separación de variables. Y te das cuenta que la función que cumple eso es esta, e a la constante por t. Entonces, si esa constante la llamamos k, por ejemplo, entonces la solución me queda e a la k por t. Y vos me dirás, Damián, ¿por qué la exponencial? ¿Por qué e aparece ahí? Bueno, porque al aplicar logaritmos al resolver esta ecuación, mirá el video de ecuaciones diferenciales, ahí surge la letra e. Lo interesante es que esta constante k es un parámetro propio del experimento. Entonces, vos tranquilamente podrías decir esto, e a la k a la t. ¿Sí? Y como ese k es un parámetro que depende del experimento, podemos decir esto, que la solución es a a la t, donde a es un parámetro que depende del experimento. ¿Y qué características tiene esta función i de t? Esa función que encontré ahí. ¿Qué característica tiene? Que la variable está ¿dónde? En el exponente. ¿Sí o no? Por eso esta función es exponencial. Damián, ¿qué tiene que ver con todo lo que vimos? Mirá, ¿qué pasa si en vez de considerar una función de variable continua, así como t, que es real, consideramos i de n? Una función de variable natural. ¿Qué me queda? A a la n. ¿Sí o no? ¿Cómo es esta función? A ver, para distintos n. Para n igual a 0, ¿qué tengo? A a la 0, que es 1. Para n igual a 1, tengo a a a la 1, que es a. Para n igual a 2, tengo a a la 2. Como te estarás dando cuenta, el valor de la función para un n determinado es igual que el valor que tomó la función para el valor anterior multiplicado por a. ¿Sí o no? Este es a por el anterior. Este es a por el anterior. O sea, que el valor que toma la función en n más 1, en el siguiente, es igual a a por el valor que toma la función en el n. ¿Tiene sentido esto? A ver, ¿quién es i en n más 1? Acá. i en n más 1. Es a a la n más 1. ¿Y quién es i en n? A a la n. ¿Tiene sentido esto? Sí, papi. Acá, mirá. Ah, la n más 1. Sí, creo que tiene sentido. ¿Y por qué Damián hace esto? Porque mirá, acá, función de variable natural. i en n más 1 es una constante por i en n. ¿Sí o no? ¿Y qué tenemos acá? Acá. Bueno, la variable es i y latina. i en n más 1 es i en n por una constante. Entonces, eso de que el valor que toma una función para un valor de su variable es igual al valor que toma la función en el instante anterior por una constante, esa ley, ese comportamiento es propio de las funciones exponenciales. Así que esto quería decir simplemente para justificar por qué usamos la palabra exponencial. ¿Sí? Porque pasa esto. ¿Sí? ¿Sí?